Gracias. Hemos hablado, yo siempre, soy el domingo 7, pero bueno. Hemos estado hablando de los problemas nacionales, de la cuestión electoral, de los resultados de los discursos de presentación de presidentes diferentes, cuestiones respecto a una situación totalmente actual. Yo sigo preocupado, y más que preocupado, angustiado con lo que está pasando en materia internacional. Creo que, primero, la situación esa que denunció Israel sobre las mentiras del, ¿cómo se llama?, del gobierno de, ¿cómo se llama? ¿De Persia? No, de Persia era, sí, sí. Sí, es el que me acuerdo yo siempre, de Persia. Sí, son los persas. Entonces, se ha provocado un gran debate. Hoy estaba viendo internacionalmente, precisamente, en la que vos decís que no sirve para nada, que ya la echaste. Hay algunas informaciones interesantes sobre eso, que ya se ha provocado un debate, de que no es cierto que Persia, para seguir con el término correcto, histórico, haya actuado incorrectamente. Pero, en fin, eso ya ha fortalecido, digamos, tal vez incorrecta o correctamente, la posición de Trump, que con la presencia de Macron se había suavizado bastante respecto al tratado con Irán. Voy a decir el nombre ya no de Persia, sino de Irán. Ah, eso es verdad. Yo digo que es así en Roma. Sí, bueno. Y a saber si esta situación no vuelva a cambiar y se provoca mayor rigidez en la posición de Trump. En los otros países europeos yo no he oído ninguna expresión, porque son varios los que te habían firmado eso, la Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia. Yo oí de Macron y de Trump. Es todo lo que he sabido. Segundo, la famosa reunión de Trump con el... Ese nombre sí es muy complicado. El de, ¿cómo se llama? Corea del Norte. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim. Kim, Kim. Kim Jong-un. Kim. 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 Kim Jong-un. Bueno, tengo la impresión de que es puro teatro. Tengo la impresión. No creo que vaya... ¿Qué es puro? Trump teatro. No creo que vaya Trump, a pesar de que hay un cambio radical en la actuación, en el planteamiento que hace Kim Jong-un. Me da la impresión de que o China lo suavizó o la reunión con Corea del Sur. Ese es el acontecimiento más importante internacionalmente. Definitivamente. Pero más iniciado por Kim Jong-un. Sí, sí. Que toma la iniciativa de reunirse con Kim Jong-un. Exacto, con el de Corea del Sur. De ir a la frontera, de ir a Corea del Sur, de reunirse en el Palacio de la Paz, ahí. Pero a mí me da la impresión de que es China la que ha influido ahí. No, no, no. No le quitemos los méritos. No, no. Es como pensar que entonces esos son marionetas. No, no. Bueno, bueno. Porque Kim Jong-un va y pone las cartas sobre la mesa diciendo aquí estoy, ya demostré que tengo capacidad nuclear, estoy dispuesto a no desarrollarla más y jodió a Trump. No, no de acuerdo, pero perdón, pero perdón. Ya, claro. Una posición tan radical como la que tenía, por lo menos no es natural para mí, ni intelectual, ni moralmente, un cambio tan radical. Es decir, de A a Z. Fue educado en Suiza. Ah, sí, no sabía yo eso. Ah, bueno. Ah, no sabía. No, no tenía ni idea. Hay un componente cultural en todo esto. Uno dice, cuando uno va a juzgar la conducta de un líder oriental, o africano, y lo va a juzgar por cánones franceses o ingleses, se pasó en todo. Sí, claro. Porque si vemos... ¡Ja! Está bueno. No, no. No, no, sí, sí. No, no, sí, sí. Yo recuerdo, yo estuve a la vida, hace muchos años, menciono cada vez que puedo, dos artículos que escribió José Martí. José Martí muere en el año 1895. Sí. Un poquito después de haber sido de Costa Rica. Exacto. Sí, sí. Un poquito después. Y murió... En combate. En combate. Esa. A caballo. A caballo. José Martí muere en el 95, 1895. Eso es importante. Pero él había escrito y publicado, y se siguen publicando, dos notas muy importantes, que se titulaban El Hombre Annamita. Ajá. Ajá. Y como yo estuve, mi adolescencia en Cuba lo leí, y una de las cosas que quedan claras, cuando uno lee El Hombre Annamita, y claro, teníamos la costumbre de leer esas cosas y luego ir a ver más sobre el tema, era que decir que Vietnam iba a ser un títere de China era una estupidez. Y resulta que McNamara, John F. Kennedy y todos la cometieron. Sí, claro. Porque no habían leído a José Martí. Ja, ja. Con Corea las cosas andan parecidas. Sí, claro. Bueno, el enemigo de Corea histórico es China. Fue. No, es que ahora lo mantiene. No, no. Es que las cosas... No, no. Corea del Norte en mucho ha sido también un país autosuficiente. Puede tener pobreza y algunas restricciones, pero no es urgente que están viviendo en la miseria. Si uno ve las ciudades, si uno ve el pueblo, si uno ve los niveles de educación, el crecimiento que tienen, que desarrollen la capacidad nuclear que tienen, eso no es un pueblo miserable. O sea, pero es que es como decir... No, no, yo... Es que... Bueno, lo que se dice, perdón, es que han utilizado un gran porcentaje de los recursos en la cuestión estatómica. Sí, porque tienen que defenderse. Y que... ¿Pero defenderse de quién? ¿De Estados Unidos? ¿Quién vive? Por supuesto. Pero, 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 pero fue una guerra salvaje, criminal. No, no, de acuerdo, pero fue entre Corea del Sur y Corea del Norte. Igual que Vietnam. ¿Ah? Estados Unidos arrasó zonas en Vietnam que las dejó peladas. Ah, no, no, de acuerdo. Pero eso fue una barbaridad. O sea, eso de Vietnam no tenía ningún sentido. Y entonces, ahora lo que pasa es que, es que... ¿Cuál base militar coreana hay en cualquier parte del mundo? No, no, no. Solo Estados Unidos tiene como 400 bases en todas partes del mundo. Ah, sí, no, no, si yo no estoy... No, pero, pero, pero... Siempre me presentan a mí como, como un defensor... De Trump. No, 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 hombre, Dios me libre. Y Fernando se ha vuelto muy anti-yanqui. No, 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 no. Yo no soy anti-yanqui, yo no soy anti-nada. Sí, sí, vos sos anti-yanqui. Pro-martiano. Pro-martiano. Sí, es martiano. Yo soy marciano. Martiano. ¿Qué se cuenta? Martiano. Martiano de Martí. Por eso, no es marciano. El otro día yo hablaba, yo comentaba aquí unos incidentes de la guerra médica, de la primera guerra médica, con la batalla de Maratón. Sí, sí. Y es que uno no puede coger la historia y cortarla en pedacitos como si fueran trozos de película, como hacían en un cine allá en la zona banarera, los carajos que cambiaban los rollos. No. Cuando estaban las máquinas de rollos en las cámaras que había que estarle. Los persas. Claro. Esos persas que los presentan en las películas como unos barbas. Como los malos. Sucios. Sí, sí, sí. Eran una civilización extraordinaria. Claro, claro. Y qué bueno de ahí. Se enfrentó a otra y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Mire, el caso de Corea. El primer, la primera potencia en el mundo que tuvo barcos metálicos artillados fue Corea. Y eso por qué lo hizo. Porque tenían en los alrededores a los japoneses y a los chinos. Y uno tiene que entender que ellos han creado sus propias civilizaciones y con criterio defensivo, por Dios. Y en el caso de Corea del Norte tiene frontera con Rusia. También sí. Exacto. Rusia y China. Sí, sí, sí. Ahora, hay un juego ahí que me parece a mí que podría, uno podría especular sobre él. El chinito, el chinito, el coreano del norte y el coreano del sur. Hay dos líderes ahí que tienen un problema. Están en un baile de elefantes. Sí, claro. Solo te faltó decir que en una cristalería estaban bailando. Exacto. Entonces estos señores deben estar pensando cómo hacer para salirse de este predicado en el cual lo que puede ocurrir es que empiece una guerra atómica y nosotros somos el chicharrón de la fiesta. El chinito, el chinito, no, eso es algo muy incorrecto. El coreano del norte. El coreanito. El coreanito. Que por cierto, son de la misma estatura. Sí, 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 claro. Solo uno gordo y otro flaco. Sí, eso sí. Uno podría pensar que el que más come. Pues resulta que para uno debe ser difícil sostener un armamento atómico caro y todo eso. Y para el otro debe ser una tragedia tener tropas de ocupación ahí en su país. Porque no me vengan con el cuento de que las tropas norteamericanas no son tropas de ocupación. Sí, claro. Así es la historia. Perdón, perdón, perdón. Las tropas romanas, ¿cuáles fueron las que crucificaron a Jesús? Soldados romanos de ocupación en Judea. Permítame un minuto. Pero Corea del Sur no se ha manifestado muy en favor de eso. Al revés, de esa ocupación americana. Lo han considerado como defensa, pero ya han criticado muchísimo. Por eso, por eso, por eso. Entonces el juego sería, no es que están con la cabeza agachada. ¿Cómo salir? Por un lado, ¿cómo quitarme yo el peso de la carrera nuclear que cuesta tan caro? Y el otro, ¿cómo me quito yo a estos incultos, persas, gringos que están aquí hollando nuestro suelo? Sí, claro. Yo, bueno, es que la historia es así, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos a la procesión de Semana Santa en Alajuela, le decía, yo escuchaba que los carajillos que me acompañaban le decían judíos a los soldados romanos. Y ellos parecían unos idiotas. ¿Qué con un judío? Sí, y los judíos mataron a los judíos. Y claro, de ahí vienen los mitos. No, no. Era un reino. Judea tenía su rey. Pero, perdón. Claro que fueron los romanos. Era como el presidente de Costa Rica. No, no. La historia, la historia es muy... En alguna parte yo escribí alguna vez que los historiadores son los narradores de acontecimientos que no vieron y que los escriben esas narraciones basándose en las mentiras que escribieron los testigos directos. Alguien decía que la historia la escriben siempre los vencedores. Esa es una parte. Y no deja de ser cierto. ¿Hay algo de eso? Sí. Claro, ahora los vencidos tienen computadoras. Sí, sí, bueno, ahora. Y las redes sociales. Ahora. Bueno, es... No, no, eso lo decía don Carlos Monge, me acuerdo, en la clase de historia. Decía, empecemos por reconocer que la historia la escriben los vencedores. A propósito de las guerras médicas, la historia la escriben los vencedores. Y claro, depende del lado donde usted se ubique, porque... No, pues claro. No, no, claro. Ya sé. No, ya veo donde va, sí, 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 claro. Es una belleza cuando uno tiene la oportunidad de experimentar la emoción de apoyar a los malos porque está desinformado y después de darse cuenta quiénes fueron. Bueno, a mí me pasó con las novelas polacas de Schenglitz. Ey, para mí los polacos eran los héroes. Ey, pero después, después vino el periodo de estudiar esas novelas a la luz de la historia y la verdad que esos polacos merecían que los arcaran a todos. Desde el punto de vista de los pueblos de Europa Oriental, ¿verdad? Y hay una... Es una tragedia eso. Es una tragedia. El otro, el otro siempre... Al otro, el otro es cualquier cosa. Ponga usted una barra sapricista y una barra religuista juntos y verá como se empieza a dar de botellazos. O de pedralazos, como lo que decíamos. Pero eso de Corea a mí me entusiasma mucho en el sentido... Ojalá, ojalá que no sea teatro. Baja la temperatura... Se ha bajado notablemente. Totalmente. Si el que la ha bajado... Pero han desarmado a Trump, porque ahora Trump está buscando argumentos para reunirse con Corea del Norte y hasta escenarios. Pero ya, digamos, perdió el impulso. Sí, claro. Perdió la iniciativa. Lo que me gustaría es que eso se pudiera materializar de una forma más rica todavía y que el resultado de eso... Es la unificación de las dos Coreas. No, eso va a ser muy difícil hacerlo tan rápido. Pero sí van a establecer mecanismos de una relación más profunda. Ya habían participado en los Juegos. Ya la señora de Kim Jong-un había estado en Corea del Sur. Había hecho visita ahí casi oficial. Habían tenido algunos intercambios. El coreano del Sur ahora dice que va a ir a Corea del Norte. Y yo estoy seguro que le van a dar recibimiento de jefe de Estado con toda la pata y todo. Yo sé, claro. Más bien, ojalá esa situación de las dos Coreas sea de un enamoramiento tal que produzca el premio Nobel compartido para ellos de la paz. Eso podría ser. Este año. Eso sí sería interesante. Claro. Porque se lo dieron a Obama, nadie sabe por qué. Y ojalá que no se le ocurra dárselo a Trump. No, hombre. Porque está propiciando la reunión con Corea del Norte. No, hombre. No, que se lo va a dar a Trump. No, no, no. Eso sería. Te recuerdo así, con toda nobleza, que Hitler fue candidato al premio Nobel de la paz. Pero cuando estaba empezando. No importa. Pero ya había escrito en 1927, mi lucha. Sí, claro. Ya se sabía lo que iba a hacer. No, esa escena que tanto se vio en la prensa, en la televisión, que yo creo que fue ensayada, fue como pactada de antemano cuando el gordito del norte cruza la línea. Esa línea existe. Sí, el cuadradero. El otro lo jala de la mano. Entonces llegan y se saludan en el sur. Y entonces se supone, por lo que dice la prensa, que el presidente del sur le dijo, ¿cuándo podré ir al norte? Entonces, ¡eh, hagámoslo ya! Y lo lleva al otro lado. Esas carambadas son meros gestos. Sí, pues claro, pero tienen un gran fondo. Ojalá todos los que están peleando por algo fueran capaces de elaborar un escenario o así tan... Ojalá esa actitud la tuvieran ahí los israelitas con los palestinos. Ah, la misma ahí, solo ese gesto. Ahí hay una tremenda injusticia con los palestinos. Los bombardeos que han estado haciendo ahí los... No, aparte de eso, desde lo digan de la creación de Israel, eso que les quitaron y tuvieron que... Gente que tenía años de vivir ahí y las echaron. Es decir, fue una cosa horrible. Yo me acuerdo que en una reunión en la Casa Amarilla con Gonzalo Facio, me estaba enseñando... Gonzalo defendía a los palestinos rodilla en tierra. Y me enseñaba documentos con robo. No, es que la creación de Palestina está bien en ciertos sectores que se podía... Pero haberle quitado a... perdón, a Palestina lo que le quitaron... El problema son las áreas de colonización que impulsa Israel sobre territorios palestinos. Ah, sí, ahora sobre las construcciones esas. Y sigue, 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 robando tierras. Así es. No, 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 no. Yo en eso no les respaldo en nada. Yo tengo simpatía por los judíos en otro sentido, pero no en eso, en absoluto. Volviendo a Corea del Norte y Corea del Sur, hay una cosa que se viene haciendo ya desde hace pocos años, pero se viene haciendo, que son los encuentros de familias del sur y al norte que fueron partidas por la guerra. Sí, sí, sí. Y que, bueno, habían estado interrumpidas de cualquier relación y ahora ya se permite... Se permite. ...ese intercambio familiar. No a raíz de esta reunión, sino... Hace mucho tiempo. Esto viene desde hace como cuatro o cinco años atrás. Sí, sí. Estimulándose. Yo creo que eso va a contribuir a fortalecer más todavía eso. Y hablando de esto, cuando yo estuve ahí en la zona desmilitarizada, ahí en ese lugar, claro, yo no tuve ninguna posibilidad de ir hasta la línea, pero había una cosa que me impactó, porque uno sale, porque uno sale después de visitar el museo que hay ahí, y los guías son oficiales gringos. Entonces, bueno, para nosotros, probablemente, si llegan africanos, les ponen afroamericanos, pero el caso es que había, estaban permanentemente como estatuas, como esas estatuas, esos que hacen estatuas en las avenidas, en algunas ciudades, aquí en San José. Sí, 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 claro. Dos soldados subcoreanos, cuadrados, como para una pelea de una de esas luchas orientales, pero así cuadrados, mirando fieramente al otro lado. Entonces, allá, al otro lado, había dos del otro lado también. Igual, igual. ¿Cómo puede ser que pongan a seres humanos a gastar sus energías, su tiempo en hacer esa fantochada? Y claro, un tico lo piensa, pero yo me imagino que al resto de la gente le parece importante que se estén enseñando los dientes, cuatro carajos. Así es. Y había entre unos, entre una, en un lugar, entre esta pareja y la otra, como 600 metros, yo creo que apenas se medio veían, ¿verdad? Qué cosa más ridícula. Porque si hubiera sido como, con una ametralladora cargada, dicen, bueno, tiene sentido, si uno empieza a disparar, el otro le responde, pero no, a 600 metros se iban a dar de pescosadas. Dicen que hay que aterrizar.